Mirenla ya, Circus Circus Hotel Casino, ahí nos estamos quedando viejos, voy a hacerles un video del review de este hotel, a ver cuánto vale, qué tan bueno es, y como a mí nadie me patrocina, hermano les puedo decir la verdad, ¿Cucarachas hay? ya lo veremos, ¿están limpias las toallas? ya lo veremos, ¿tienden la cama? ya lo veremos, ¿está bueno el baño? ya lo veremos. ¿A dónde vamos a tomar acá? ah, y aquí, bueno vamos a tomar, ahorita lo veremos, vamos a adelgazar. Viejos, miren aquí está el lobby del hotel, llegamos muy temprano, muy temprano porque obviamente cogimos un vuelo demasiado temprano para que fuera más económico, entonces, como llegamos tan temprano, no sé si ya hayan habitaciones disponibles, vamos a intentar hacer check-in. Quédate que yo pregunto. Bueno hermanos, primeras impresiones del hotel, está gigante weyes, gigante ese hotel hermano, tiene tres torres de habitaciones, por todas las cosas weyes, estoy desimpresionado porque no sé ni para dónde coger. Nos tocó pagar 20 dólares más porque llegamos muy temprano, son las 10 de la mañana aquí en Las Vegas, entonces, las habitaciones las empiezan a entregar a las 3 de la tarde. ¿Qué pasa? Que si usted llega muy temprano, le cobran un poquito por entregarle la habitación, nos cobraron 20 dólares más por entregarnos la habitación. Pero bueno, ya tenemos habitación porque la fila hermanos gigante, una fila la hijuema, mire, mire, por acá, el hotel es tan grande que tiene su propio parque de diversiones, mire, por allá. Tiene un parque, tiene cosas de realidad virtual, mejor dicho hermanos, aquí hay de todo como para que usted no salga de lo que tiene tienda, camisetas por acá. y tiene un parque de podcast, tiene un parque de salud, tiene un parque. Tiene una cosa de masajes para los pies. Viejos, este pedazo del hotel, sí. Huele como a viejito. Huele como a viejito. Y huele como a cigarrillo. Y huele como a feito. A ver, miramos. Y huele como a viejito. Vamos. Bueno, se ve limpio. Y no, aquí adentro no huele tan feo. Mira. ¿Cierto? No. Es afuera en el pasillo que huele como a humedad. Bien, está bien. Mira, mamá. Estás al peluche. Ay, papito. Es nuestro coventana, papito lindo. Pille, viejos. ¿Qué tal la vista? Por allá un avión. Bueno, hermanos. Una habitación muy sencillita. Y un baño de lo más normal. Pero está todo limpio. No huele a feo. Está muy apenas. Este aire acondicionado hace un ruido helicuemadre. Si usted tiene el sueño muy livianito como yo, este aire acondicionado no lo va a dejar dormir. Y miren esos filtros del aire. Limpietiticos. Apenas si usted sufre de rinitis. Apenas si ustedاب. El armado blanco. Menos no 9. Tamproducto. Suamen. Se nota el antes y el después Otra cosa que tiene el hotel Bueno, no sé si sea lo más importante O lo que a mí, digamos que me atrajo el hotel Es el precio Porque al final nosotros pagamos Somos tres personas y pagamos 280 dólares por cuatro noches Entonces si usted suma, multiplica, divide Estamos pagando más o menos que 70 dólares por noche Y si lo dividen tres personas, pues hermanos Ni siquiera 25 dólares por persona Por noche, entonces es súper económico Lo que pasa es que el hotel Tiene como sus cositas, entonces digamos que El precio está muy acorde a lo que es el hotel Pésimo el servicio del housekeeping Primero, no nunca van a venir a hacerle No van a venir a hacerle la cebo a su habitación Si usted nos llama Entonces nos dieron este número 702, una extensión para llamar Y decirle que Ay, que si por favor vienen y limpian la habitación Si usted nos llama, no van a venir Pero usted llama y no le contestan Entonces pónganle cuidado Ahí yo estoy marcando 702 Y en esto llevo media hora hermanos Entonces vamos a ver si lo logramos Pero ahí Punto en contra para el hotel Hermanos, ya les dije que el hotel huele feo, ¿no? Y usted por ahí ve esos montones de toallas afuera Ve esta basura afuera Pero no hay nadie Eso está ahí desde esta mañana No hay nadie que lo recoja Por aquí hay más basura Hermanos Mientras estamos acá en Las Vegas Parece que volvió la pandemia Y otra vez es obligatorio usar el tapabocas para todo el mundo Les quiero mostrar otro punto a favor que tiene este hotel hermanos Que tiene una zona de juegos grandísima Además de que tiene su propio McDonald's Que ya les muestro De todo tiene acá Ahí tiene un punto a favor el hotel Porque el hotel está como Dedicado a mantener la familia Dentro del hotel, ¿no? Entonces miren Si ustedes vienen con niños Este hotel es una de sus Muy buenas opciones Y además Tiene el show Del circo Que está por acá Hermano Su propio McDonald's Dentro del hotel Píllelo, píllelo Esto soluciona Porque usted Un desayuno Una cenita Cualquier huevo Nada Hermanos Mi Dios Va para el show Voy a confesarles Que a mí Me gustan muchísimo Los circos Y los payasos Aso Me parece una chimba Madre Con que sale este man Hermanos Tremendo show Viejo La gente volaba ¿Sí o no aleja? El show que usted hace El show suyo Cada media hora Dios Cada hora Y el show dura Más o menos media hora Tremendo Pero quiero contarles que el hotel Es tan completo Tiene su propio parque temático Adentro del hotel O dentro del hotel Como se diga Me gusta de cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El es trinsón. Ahora que está bien, la cámara está acá. La cámara está ahí, la cámara está ahí. Nosotros tuvimos que entregar la habitación Entonces lo que hace uno es alquilar Un locker Deja su maleta Deja lo que no necesita Y puede seguir por ahí tranquilo Y luego viene y recoge la maleta Cuando ya se vaya a ir para el aeropuerto Y tarde Sería mejor ¡Gracias! 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 ¡Están muy buenas! ¡Viejos! Lo que más me ha gustado en Las Vegas es la comida mexicana ¡Está muy violenta! ¡Muy violenta! ¿Cómo tiene la gente con la comida mexicana aquí en Las Vegas? Las filas para comer, nosotros acabamos de salir de este restaurante y la fila que hay ahí nomás, mire aquí pero fuimos a este restaurante porque habíamos intentado venir a este otro que también está lleno y miren la fila pero eso no es nada hermanos vamos a pasar por otro que es como el más famoso de acá este es Tacos al Pastor y allá hay uno que se llama Tacos el Gordo pero es imposible entrar hermanos la fila casi que le da la vuelta a la manzana venga, miramos cómo está la fila hasta ahora pero de verdad que la comida es súper rica viejos miren la fila Tacos el Gordo Deben ser demasiado buenos hermanos para que la gente se haga esa fila las huevas miren y llega hasta la esquina y gira Pigeons y ahí está la fila les puedo decir que esta mañana la fila le daba la vuelta por allá hasta donde está el señor de la escalera pero esa fila es de más de una hora hermanos es peor una hora para entrar y adentro hay fila para pedir otro punto a favor del hotel vi en esta piscina tremenda piscina viejos tremenda piscina viejos y además de eso por allá ahorita les muestro tienen unos toboganes y un parque como cómo está el agua está fría jajajaja ahora vamos a ver la otra parte 5 y medio es profunda es profunda es profunda y 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 que funciona las 24 horas del día dentro de esos dos sectores pues digamos que uno se puede mover libremente dentro de eso ahí me gustó mucho la ubicación del hotel no le van a curar el parqueario de su carro pues digamos que ahí usted también se va a ahorrar una plata porque en todos en todo el resto de hoteles de las vegas donde usted se vaya a quedar le van o le van a curar ese parqueario del carro y y en general pues bueno viejos ya se los dije de 1 a 10 vamos a dejarlo en un 5 y de todos modos ustedes revisen el tema si quieren saber alguna cosa del hotel si quieren saber cosas de más hoteles próximamente va a hacer un video de otros hoteles donde estuvimos visitando de otras cosas de las vegas pero entonces no los quiero rellenar de temas de las vegas y lo de siempre hermanos ah bueno antes de despedirme viejos quiero enviarle un saludo a un gran amigo mío que está en colombia que se llama cristian rivera viejo cris hermano un saludo picos picos para ti para tu familia para tu mamá doña maría aquí estoy hermana mándame para el bus que estoy triunfando oiga los quiero un montón los quiero muchísimo a todos mis compañeritos del colegio de mi grupo de whatsapp de los correros iluminados viejos muchas gracias por ver mis videos apóyenme que ya casi monetizamos este canal y lo de siempre hermanos compartan hasta en sus grupos de oración sigan viendo los videos denle me gusta si no se ha suscrito suscríbase y nos vemos en el próximo video viejos acuérdense que estamos haciendo unos videos aquí otra vez en orlando o vamos a hacer un par de videos más de las vegas y nada perritos lo de siempre suerte es que les digo chaolín